El turismo climático, ¿en qué consiste? El turismo climático se trata de organizar viajes a lugares que posiblemente serán borrados del mapa o para avistar animales en peligro de extinción, como por ejemplo el oso polar. Tuvalu, algunas islas del Pacífico amenazadas por la subida del nivel del mar, los arrecifes de coral de Belice, la región floral de Sudáfrica y por supuesto la Antártida y el Ártico son algunos de estos destinos.